¡Hola! Quiero platicarte que ya tenemos disponible en nuestra tienda en línea nuestra Agenda 2022, la cual está hecha para acompañarte e inspirarte los próximos 365 días del año. Asimismo, tenemos otros productos como nuestras tarjetas de afirmación, brazaletes y nuestra tabla multifuncional. Ingresa a nuestro perfil de Instagram, arroba Transparencias MX y encuentra el link de nuestra tienda en línea. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, luchona, idealista, feminista, valiente, sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué padre saludarlos el día de hoy. Y bueno, sin entrar como en tanto rollo ni nada, la neta es que la invitada el día de hoy es mi amiga. Antes que nada es mi amiga. La quiero, la aprecio. Nos hablamos de amiga, me está pasando esto. ¿Qué opinas de esto? Y así. Y bueno, fuimos compañeras de trabajo, lo seguimos siendo y el día de hoy la tenemos aquí. Silvia Landeros, ¿cómo estás? Ay, amiga, pues feliz de que al fin nos pudimos poner de acuerdo. Ya teníamos mucho tiempo y muy contentas. Sabes que también la amistad que tenemos la valoro y la aprecio muchísimo. Sabes el cariño que te tengo y lo que admiro lo que has hecho. Así que estoy muy emocionada de platicar contigo y como amigas. Sí, como amigas. Así que agarren cafecito, té, vinito, lo que ustedes quieran, porque pues hemos coincidido como en diferentes etapas. O sea, yo recuerdo que te veía en el programa de Azteca y era como mi inspiración, pero porque siempre la veía siendo ella. O sea, loca, gritona siendo ella y me llamaba mucho la atención. Digo, ustedes sabrán que yo soy distraída, pero por excelencia. Y ella captaba toda mi atención en ese momento. Después la vida nos llevó a encontrarnos en Viva la Vi y pues tuve experiencias no tan gratas en programas y temporadas anteriores en ese mismo programa. Y cuando llegó ella, que llegó a ser equipo, que llegó a sumar, la neta es que fue una experiencia súper bonita. Así que platícanos así como de tu experiencia en tele. ¿Tú estudiaste comunicación? Yo estudié comunicación desde que entré a la carrera. Entré sabiendo que yo quería estar en los medios de comunicación. Cuando estaba yo chiquita, yo quería ir y ser la niña de carrusel. Pero mi mamá me dijo que no, que yo tenía que estudiar. Si quería salir en la tele, pues estudia, mija. Claro que no te voy a llevar. Me llevó a la audición, pero yo le decía, es que yo voy a ganar. O sea, yo me voy a ir a las novelas. Yo quería salir en las novelas. Quería ser actriz. Claro. Y en su momento fui. Hice una película una vez. Ay, ¿qué tal? Cuando era universitaria. La voy a buscar porque hasta lloré. Me acuerdo que en aquella película me tenían que poner Vix y todo porque obviamente no tengo talento de actriz, ni me salen las lágrimas y yo tenía que llorar y enojarme. Entonces, siempre fue mi sueño, ¿no? Ser actriz, estar en los medios de comunicación. Entonces, yo tenía muy claro todo el tiempo desde que era una niña que yo quería ser comunicadora. Wow. Era la típica que me paraba en la escuela a bailar Gloria Trevi. Este, ¿te acuerdas de aquella canción de Voy a traer el pelo suelto? Sí, sí, sí. En alguna ocasión entró el maestro de matemáticas, me vio tirar en el piso como Gloria Trevi y mandó a la directora. Y bueno, yo siempre era el diablo de la escuela. De la pastorela. De la pastorela, la virgen, este, en las asambleas, el sargento de la escolta. La pedera, pues. Sí, así es, la pedera. Sí, sí, sí. Entonces, llego, llega el momento en el que entró a la carrera. ¿Dónde estudiaste? En la UR. En la UR. Entonces, había, empezaba el internet, o sea, estamos de acuerdo que, pues, hace 20 años, el internet, o sea, X, ¿no? Empezaba y había un canal de televisión, el primero de una universidad que había en México. Ajá. Y yo, 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 yo era en la audición. Primera, este, ahí voy. Y entonces, fui conductora de un programa de videos. No, no había nadie, ¿verdad? Tu mamá. Ni ella. Ni ella. Entonces, ahí empiezo y empiezo a desenvolverme, ¿no? O sea, a saber que eso era lo que me gustaba y platicar y videos y no sé qué. Y entonces, mi amigo que en la carrera producía ese programita, me dice, me voy a ir a trabajar de productora TV Azteca. Este, y entonces me dice, ándale, vente, vamos a hacer unos reportajes porque en el Departamento de Deportes no hay este tema de, de, de deportes, que alguien haga reportajes de color y no sé qué. Entonces, empiezo en TV Azteca así, sin ganar ni un peso. Ayer lo platicábamos. Ajá. Este, como muchos de nosotros que entramos a los medios de comunicación. Y bueno, ahí se va dando mi historia en la televisión. Todo el tiempo, siempre mi mamá detrás de mí. Qué bueno. Mi mamá al lado de mí. No me deja ver sola nada. Este, a las cosas muy sencillas, pero sí había que ir de viaje o así. Mi mamá siempre estaba conmigo y siempre aterrizándome los pies en la tierra. Creo que yo, yo tuve la fortuna de tener a mi mamá siempre muy consciente de cuidarme y de, y de decirme los peligros en los que podías, pues, incurrir al estar en la televisión. Claro. Porque tú sabes que existen y más cuando eres una adolescente o una chava, no sé, tenía 19 años cuando empecé y siempre tuve muy claro lo que, lo que yo era y lo que yo tenía que defender. Ajá. Y yo creo que eso me ayudó a abrirme las puertas y a que bien rápido me convirtiera, por ejemplo, en, era una chava, ni casada, estaba en la conductora de un programa de revista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre fui como muy madura, este, sí era muy gritona y sí era muy, este, y eso me caracterizaba mucho en la televisión. Sí, sí, sí. Sí. La voz y que siempre gritaba y todo. Este, pero siempre muy en el estilo de, de, de... Centrada. Cuidando los valores, no, no yéndome por el lado de enseñar o ese tipo de cosas, porque yo quería que me tomaran en serio. Ya. Yo quería que, que supieran que yo no estaba ahí porque quería, no sé, otra cosa. O sea, y, y siempre fui tomada en serio. Eh, siempre me sentí muy, muy valorada en Azteca en su momento cuando estuve a punto de irme a multimedios, cuando me invitan a irme a multimedios, yo me quería ir porque yo no ganaba bien. O sea, yo decía, es que yo quiero ganar más dinero porque me alcanza para pagar mi carro y dos, tres cosas más y yo quiero comprarme una casa y yo tenía muy claro que yo quería ganar más dinero. Bueno, entonces, este, en Azteca consigo que nos den más dinero no solo a mí, sino a todos, porque creo que... O sea, a nadie le pagaban, a nadie del equipo. Mira, no nos pagaban las colaboraciones con las marcas. Ok, como las menciones. Las menciones, ajá. Sí, entonces yo, 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 este, tenía amigas en otros canales y me decían, es que acá nos pagan por cada mención que hacemos. Y yo decía, ¿por qué acá no nos pagan? ¿No? Entonces, logramos que nos pagaran. O sea, yo creo que se me hace que siguen pagando lo mismo, 500 pesos por mención. Yo creo que sí. Y era muy fácil para mí decir, bueno, que me lo paguen a mí porque las hago yo. Pero como yo me metí una friega, yo ponía más, me ponía a hacer pauta y yo editaba y yo solía grabar y luego hacíamos la escenografía, nosotros pintábamos. Yo decía, qué egoístas. Y yo, nada más me gano esos 500 pesos, yo no sé, vale. Entonces, repartimos ese, es, 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 es según del budget que se juntaba, no sé, 20 mil pesos. Y se repartían entre toda la producción. Ay, qué padre. Qué buena onda. Y eso hacía que todos estuviéramos contentos y que todos estuviéramos ganando lo, lo, lo que teníamos que ganar. Claro, lo haces con más gusto, por supuesto. Ahora, ahorita que platicas de la televisión, ¿no pasó que en algún momento te topaste con alguna persona que te dijo, ah, si no, ponte este tipo de vestuario, no grites tanto? Digo, porque a mí en su momento, yo recuerdo que cuando entré a Multimedios, pues mucha gente quiso como que me fuera como por otro camino en el sentido de que es que tú puedes ser un personaje. Es que tú si te pones esto, pudieras llegar a ser esto. Y yo siempre defendía, o sea, en su momento yo fui pues personaje porque fui muñequita y luego estuve en Acábatelo. Pero cuando yo logré salir de ahí, yo quería que valoraran a Tania, como en este caso tú defendías a esa Silvia. ¿Te pasó que alguien llegó a decirte que por ese camino no era? Mira, no así, pero te digo, mi amigo que fue luego muchos años productor, se llama Arturo Acevedo, siempre le tendré agradecimiento porque él me enseñó mucho. Y Chuy Granados. Pero él me decía, derecha, y siempre hablando correcto, o sea, siempre fueron estas pautas de que pareciera yo más grande porque yo era una huerca, hablándole a las señoras en la mañana. Pero siempre fue en este sentido de seguir el patrón de una persona que las marcas quisieran que la anunciaran. Claro. Te explico, porque me acuerdo en aquel entonces anunciábamos Tía Rosa, entonces decían, pues Tía Rosa no quiere una, no sé. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en Cónoma? Veinte años, veintiuno años. O sea, ni casada realmente. No, no estaba casada, me casé en Cónoma de Mujer, este, pero yo era una niña, o sea, digo, no una niña, pero estaba muy chavita. Ajá, ajá. Pero siempre fue así como que tú muy correcta y sentada derecha y ponte, o sea, pero más en ese sentido. Cuando yo llego a Multimedios, yo ya tenía una carrera hecha, yo ya era una mamá, yo ya tenía dos hijas, entonces no había nada que me dijeras que tenía que hacer. Creo que Gregorio Ortiz en su momento, pues nada más, este, algunas cosas, pero él sabía perfectamente que mi papel en Viva la Vi era esta mamá que corregía los errores de los demás. Ajá. Porque luego mucha gente decía, es que me caías bien gorda porque te sentías como la muy sabionda y siempre regañando a todos, pero ese era mi papel. Y no porque lo hayan decidido, sino porque alguien tenía que caber la cordura, o sea, en ese programa. Claro, claro, claro. Este, fuimos compañeras durante el tiempo de Gregorio. Ajá. Este, estaba Poncho, que era el irreverente, Lupita Elizondo, que en paz descanse. Así es. Hace poquito me, 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 me llegó una notificación a mi Facebook en donde me escribía Lupita y yo, híjole, guau, que cuántos recuerdos. Ay, se me puso la piel chinita, sí. Cuántos recuerdos con todos nuestros, y fuimos amigos todos. Todos, y es que por eso lo menciono, porque la televisión, como todas, seguramente las carreras son difíciles, pero la televisión tiene algo en particular, que, que todo el mundo, todos estamos en constante competencia y crecimiento, porque queremos más. Ganar más, salir más a cuadro, tener más, lo que sea. Pero yo recuerdo esa etapa de Viva la Vi con ustedes, con ese equipo, y fue la más feliz que tuve, yo creo que en televisión, o sea, porque todos nos apoyábamos, crecíamos, te acercabas tú, se acercaba alguien más y me decía, así no, mejor ponte otro vestido, este a lo mejor te va mejor, ¿sabes? Entonces fue como, esa etapa, y no sé si ahorita se vea, y me pone triste. Yo creo que sí, ahorita, por ejemplo, en el programa de Viva la Vi, sigue estando Gina, que como quiera, Gina es una institución. Claro. Una gran amiga mía, yo la aprecio muchísimo, y creo que mientras todos encuentren como su rol en el programa, y eso sí es importante. O sea, sí es importante que te den tu rol y que lo respetes, ¿sí? Este, porque si no, entonces vienen estos egos de todos. Este tema de, cambiate el peinado porque yo traigo chino, y esas cosas a mí se me hacían muy ridículas, y eso pasaba. Este, pasaba de que no hables si estoy hablando yo, y esas cosas, creo que el lugar te lo ganas, pero no así, o sea, no en imposición. Entonces, te lo ganas por tu trayectoria, por el tiempo que tienes, y yo siempre me sentí muy respetada, pero además le daba cancha a mis compañeros de que también lucieran, porque, ¿de qué sirve que tú seas la reina y señora del programa, y los demás unos papanatas? Pues no funcionan así las cosas. Entonces, creo que siempre, durante el tiempo que estuve en Viva la Vi, este, pues así me sentí siempre. Y de parte de los directivos, este, pues, y de las personas que eran mis jefes, siempre me sentí sumamente respetada y tomada en cuenta, ¿verdad? Claro, digo, además tú ya habías desarrollado un carácter y sabías muy bien, como desde chiquita, lo que querías, ¿no? Sí, por aquí no, y eso no lo voy a hacer, y por, o sea... Exacto, y eso está padre, digo, se vale tanto en televisión como en otros lugares, por supuesto que llegas, escuchas la propuesta, escuchas al jefe, pero también dices, pues es que esta soy yo. Y este es el título de este podcast que se llama ¿Cómo no dejar de ser tú en todos los ambientes? O sea, no nada más en televisión, con las amigas, en el miércolitos, porque pasa mucho que nos podemos ir como por otro camino que no precisamente es el nuestro. Creo que a todos nos pasa, ¿eh? Porque la madurez y el tiempo y el crecer nos va dando esta madurez que te digo, pero a todos nos pasa que volteas a ver al pasto de al lado y dices, porque él lo tiene más verde y a mí se me está secando, o sea, y es lo mismo contigo, porque ella le va tan bien, o porque ella hace eso, se me hace que yo también puedo hacer eso, pero siempre tienes que tener como que, bueno, yo siempre tuve esta decisión de ser así, esto es lo que yo hago y por aquí me voy, y no solamente por mí, sino ya cuando yo tenía una familia, un esposo, unas hijas, pues también por respeto a ellas y por respeto a mí misma, ¿verdad? A lo que yo soy, y yo creo que eso también me ha dado y abierto las puertas a donde estoy ahorita, ¿verdad? Que siempre he tratado de seguir la misma línea porque esta soy yo, y alguien puede pensar es que de repente eres muy mocha, sí, tal vez, de repente eres muy estricta o lo que tú quieras, pero es parte de mi esencia y así soy yo, y no puedes ir por la vida, ¿cómo te digo? Queriendo quedar bien con todo el mundo. Claro, qué importante. Y esto pasa mucho en las redes sociales, tú quieres quedar bien con todos, y sí me pasa a veces que digo yo, esto no lo voy a tratar porque no me gusta entrar en polémicas, no me gusta, o sea, ¿para qué? ¿Qué ganas? Y hay gente que así crece a través de la polémica, y qué bueno. Les va bien y les funciona, qué bueno. No tienen, no sé si tienen este corazón o este estómago para recibir críticas, entonces yo de repente trato de ser muy políticamente correcta, aunque piense otra cosa de algún tema complicado, no me voy a meter ahí porque es mi pensamiento y no quiero que vengan y lo critiquen, o lo pongan en tela de juicio. Cuidas lo que es lo tuyo y simple y sencillamente no te quieres meter como en más problemas. Ahora, ¿la tele en qué momento la dejaste? O sea, saliste de Viva la Vi y ya no hiciste televisión, ¿por qué? Salí de Viva la Vi porque, pues yo no me sentía muy orgullosa de lo que hacía, creo que también te pasó, de pronto ya era demasiado borlote, chismes, show, pero mucho, o sea, y entonces yo estaba pasando por un momento en mi vida, en donde a una amiga acababa de tener una tragedia muy difícil y mi hija era la mejor amiga de, 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 pues, de ella. Bueno, este, entonces me las traigo yo un día al programa y están sentadas porque no podían ir a la escuela, me las traigo yo un día al programa y están sentadas viendo Viva la Vi. Y creo que estaba Lin May, no sé. Y entonces Lin May hace un split y, 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 Ángel, quién sé qué grita y Miguelito y él se están peleando. Y yo decía, ay, mi hija, que se vaya, que se vaya a ver algo, otra cosa. O sea, que no vea esto. Ajá. Y yo decía, me siento, no, me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Creo que ya estábamos pasándonos mucho como el, pues, sí. La rayita. La rayita del show. Claro. Y entonces ahí dije, ay, caray. Y entonces empecé yo a hacer, a tener como muchos, no puedo, no, no voy. Eh, no, oye, no voy a venir porque yo había negociado mi regreso, obvio, ya la vi, este, pidiendo que cualquier cosa que yo tuviera de mis hijas tenía que ir. Ok. Entonces eso les empezó a molestar. Y entonces en multimedios, acuérdate, siempre te querían castigar quitándote días. Claro, quitándote días a cuadro. A cuadro. Como si, ay, ok, este, muero por estar todos los, o sea, es que hay mucha gente con, con este tema de que quiere a huevo. Sí, hay mucha gente que quiere estar todos los días. Quiero a huevo estar aquí, quiero, de verdad, o sea, esto es lo único, no sé cómo decirte en aquel entonces, si le quitabas eso, era el peor de los, de los. Sí, de los castigos. De los castigos. Ajá. Entonces pensaba que yo iba a estar en la misma situación de castigada, iba a decir, no, está bien, ya no voy a faltar, y voy a hacer lo que ustedes digan. Y claro que no, o sea, me dices, ¿sabes qué? Pues ya no vas a venir, nada más vas a venir lunes, miércoles y viernes, y te vamos a pagar menos. Ah, ok. No, bueno, la verdad es que yo estaba pensando que ya no estoy conforme, no estoy a gusto, y así, si me vas a pagar lo mismo y no vivo los tres días, está con madre. Pero, ah, bueno, y no puedes faltar ni un día. O sea, usa esos dos días que no vas a venir para tus cosas. Y yo, pero es que yo no puedo saber si mi hija va a tener la junta o si yo voy a tener el día de ir a los disfraces ese día. Y si me toca otro día, no, no puedes faltar. Dije, no, ¿sabes qué? Hablo con Joel y le digo, oye. Joel es su esposo. Mi esposo. Le digo, ¿sabes qué está pasando esto? Y yo ya empezaba a hacer cosas en Facebook y empezar a moverle a las redes sociales. Yo veía que tú estabas haciendo lo mismo. Este, y entonces dije, pues le voy a dar por aquí. Y me daba miedo porque finalmente el sueldo que te daba la televisión. Pues era algo fijo. Pero yo en ese entonces era imagen de Emsa. Entonces, yo ya tenía el contrato por un año todavía. Y dije, mira, me voy a quedar con Emsa. O sea, voy a seguir vigente y voy a seguir haciendo otras cosas igual con otras marcas. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy. O sea, no, así no lo quiero. Ah, bueno, pues si no quieres así, que te vaya bien. Nunca pensaron que iba a ser eso. Y Te Soy Honesta me han hablado varias veces para regresar en su momento que se fue, creo que Carito. Me volvió a hablar Chuy, Chuy Granados fue mi productor por muchos años. Ándale, que no sé qué. Y la verdad es que yo ya no me veo ahí. O sea, yo ya no me veo en la televisión. Yo tengo mi propio canal de televisión en mi Instagram. Y eso me da mi pedacito de lo que yo necesito comunicar todos los días. Claro, claro. Qué padre como esa transformación, Silvia. Digo, porque a mí me pasó exactamente igual. A mí ya no me gustaba lo que se hacía. Sí, ya fui mamá. Y ya después era como que, ¿cómo voy a estar bailando la chona? O sea, ¿sabes? O sea, te pasan muchas cosas en la cabeza y todo ese aprendizaje ya está padre. Pero creo que nos pasó lo mismo y migramos a esto de las redes sociales que, pues, en su momento llegó a ser una revolución y a transformar la manera de comunicar en todos los sentidos. Pero hay mucha gente que se quedó en el camino, que ya después hablaramos de eso. Pero bueno, entraste a las redes. ¿Qué implicó para ti? Más trabajo, menos trabajo, más tiempo con tus hijas, menos. ¿Qué son las redes ahora para ti? Creo que al principio, pues, estaba como perdida. O sea, no sabía ni por dónde, ¿verdad? Empecé con Facebook y, pues, Facebook era la red social. Luego empecé a ver Instagram y yo decía, pero yo no tenía ni seguidores en Instagram. Este, nada. Mil, no sé. Y mis amigos, entre ellos. Este, y yo veía, te veía a ti hacer tus historias y poner tus fotos. Y yo decía, una, no soy fashion, o sea, no estoy en este tema del fashion porque no es lo mío. No me sé posar. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo ya había empezado con Facebook a hacer recetas. Y entonces, y me encantaba compartir los lunches de mis hijas. Y eso empecé a hacer. Este, que es algo que me gusta mucho. Y dije, a ver, yo tengo que encontrar mi nicho de, 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 de lo que yo quiero compartir en Instagram, ¿no? Entonces, quiero compartir una vida en familia. Quiero compartir que está cool hacerle, levantarte temprano y hacerle lunch a tus hijos. Está padre ponerte a hacer la comida. Mira, este, que sí, vamos a esto. Y yo, también al principio, pues, era muy padre enseñar a mis hijas. Alexandra era muy graciosa. Las otras niñas querían salir. Entonces, creo que el tema de los niños, ese es otro tema. Este, pues, obviamente ellas me ayudaban con el contenido. Era una mamá de niñas chiquitas. Claro. Este, y conforme ha pasado el tiempo, he encontrado perfectamente qué es lo que a mí me gusta compartir. Y qué es lo que a la gente le gusta ver en mi Instagram. Y estoy feliz más que contenta como nunca porque yo decido que anuncio, que me pongo, que digo, que hago, que comparto. Entonces, es mi mejor trabajo del mundo. Claro, claro. Y que implica mucho trabajo porque hay mucha gente que creen que estamos en nuestra casa sentadas esperando que nos lleguen las marcas y que todo nos regalan. No, no nos regalan todo y la neta, o sea, para mí también es un trabajo muy bonito. No te digo que no extraño de pronto la tele y la radio porque como que de pronto volteo y me da nostalgia y digo, ay, qué padre. Pero me siento muy afortunada y muy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Porque al final nosotras decidimos. Pero es mucho trabajo. Sí, sí es mucho trabajo. A mí de repente sí mis hijas y mi marido me dicen de que Silvia ya suelta el teléfono. ¿Y cómo lo balanceas? No, no es fácil y creo que tengo un problema. Yo también, yo también. Tengo un problema. Creo que todas las que nos dedicamos a esto tenemos un problema porque todo el tiempo estamos pensando, esto que voy a hacer, lo puedo grabar. Sí, ajá. Entonces, hace unos días, hace unos meses que me fui de vacaciones, fue así como, a ver, Silvia, no vas, o sea, este viaje no es de trabajo, es viaje con tu familia, lo ocupas, no grabes. Y grabé poquito porque yo decía, es que, es que está bien padre, o sea, quiero que ver, quiero enseñar, pero no iba a trabajar, o sea, entonces, como que fue, fue padre, estuve grabando poco y de hecho me dice, no que no ibas a grabar, no que no ibas a grabar, y yo, poquito nada más, poquito. Sí, 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 sí. Lo que sí hice fue no contestar mensajes, no leer mensajes porque creo que eso también, no sé si es como una necesidad de estar leyendo, o sea, cómo es como tu feedback de lo que estás compartiendo, si a la gente le está gustando o no, o sea, esto que la gente interactuó contigo directamente es eso, o sea, es como tu rating, aunque tú veas tus números al final de cuentas, tú sabes la interacción que tienes con tu gente. Claro. Entonces, pierdes mucho tiempo. Mucho tiempo, digo, a mí me pasa, y yo creo que vale la pena como mencionarlo porque, pues esta es la parte como no tan bonita y difícil, digo, seguramente te ha pasado con tus hijas, a mí me pasa con Leo de que, mamá sin celular, sin celular, mamá, y yo, y luego dejo el celular y estoy, así, ¿sabes? Y me pasa, y lo veo en terapia y lo oro y lo platico con Dios y justamente ahorita estoy como en esa etapa de decir, si hay algo que me tengas que quitar de eso, o sea, quítamelo porque es muy difícil, pero bueno, pues es que, ¿qué te digo? Sí, sí, es parte del trabajo, amiga, pero creo que no nada más nosotras que nos dedicamos a eso, cualquier persona, esto es un vicio. Sí. Definitivamente, yo he pensado que necesito ir a un centro de rehabilitación de celular. Celulares anónimos, algo así. Sí, amiga, estamos mal, o sea, pero creo que es un mal del mundo completo. Sí. No hay que sentirnos tan mal, también ustedes. También aquí el staff dice, exacto, pasa. Estamos pegados en el teléfono y nuestros hijos, sí, a veces mis hijas de que, mamá, no sé qué, yo sí, sí, es que estoy contenta, es que, mamá, es que siempre me dicen nada más así y te juro que me siento súper mal. Sí, sí, a mí también me pasa. Nos pasa a todas. Pero bueno, yo creo que vale la pena reflexionar y hacernos como conscientes en ese punto. A mí cada que Leo me habla o incluso ya es como que me ve y ya sabe que estoy ahí o como que volteo a verlo y digo, a ver, Tania, una hora, una hora, dedícate, o sea, deja el celular una hora y ponte a jugar con él. Ayer jugamos Monopoly padrísimo y lo gocé y son esos momentos que a mí me llenan y digo, bueno, no soy tan mala, no lo estoy haciendo tan mal, porque por supuesto que me entra la culpa. Pero es que de mamás hay muchas cosas que podemos platicar, pero ahora quiero platicar contigo. Es que ella es todo, o sea, ella es multitask, ella tiene todo, muchos temas que hablar, pero fíjate que pues tú sabes que a mí me gusta mucho emprender, me gusta mucho crear y constantemente hago en mis redes como estas dinámicas de qué te gustaría hacer, por qué no lo haces. Y yo creo que el mal común de todo el mundo es el miedo, el miedo a fracasar, a no poderlo hacer realidad, a perder, a que no sea exitoso. Y creo que tú en algún momento de la vida llegamos a tener esta conversación y me dijiste es que quiero hacer algo, pero tengo miedo, tengo como ese miedo y mis hijas y el tiempo y esto. Platícame de tu éxito, de tu emprendimiento que tienes ahora, porque pues ya nos platicará que tiene más de 10 productos y demás. Ay, pues sí, yo ni lo puedo creer. Honestamente, no he sido yo sola, ni soy de alma emprendedora. Creo que la de alma emprendedora es mi hermana y ella me ha orillado a ser emprendedora. Este, y por eso yo me siento y siempre les digo que a veces si tú no sientes este, este feeling de ser emprendedora, porque no todos tenemos ese beat, ni ese feeling, ni esas ganas de dedicarle tu vida entera a tu emprendimiento, porque así es al principio, pues encuentres el equipo correcto, ¿no? Este, yo nunca lo pensé, o sea, siempre fui empleada. Y luego, este, yo me hacía muy mensa, y creo que lo platicamos, hace algún tiempo de que igual en mis redes no, no le daba como formalidad, ni seguimiento, ni nada, y de pronto sentía que estaba yo perdida en esto. Tengo un año ya como más, este, en forma, mis cosas de la red y mis cosas de la Machavillosa. La Machavillosa es una empresa que nace de el contenido que yo comparto, y creo que como creadores de contenido, o lo que nos dedicamos a esto, no sé cómo llamarnos, porque me choca que nos digan influencers. No somos influencers, nosotros somos comunicólogas, que seguimos comunicando. Sí, este, entonces, bueno, pues yo comparto lonches, y me dice mi hermana, ¿vende loncheras? Y yo, ¡ay, qué oso! Sí me daba oso, ¡ay, qué oso! O sea, ¿cómo voy a vender yo? No, pues, o sea, yo anuncio a los que las venden. No, es que, por el amor de Dios, todos los días te preguntan, ¿dónde compras las loncheras? ¿Por qué no te las traes? Porque me da miedo que me critiquen. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y me da miedo que digan, ¡ay! O sea, todo, o sea, y sí pasa, que todo quieren vender, y todo, y si nadie me compra. Entonces, ella me empujó mucho. ¡Qué padre! Y obviamente pasó este tema de la competencia, de gente que nos echaba, que si te las traías de no sé dónde, que si eran de no sé qué, entonces, bueno, finalmente así empezamos. Entonces, cuando emprendes, uno piensa, ¡uy, voy a ganar mucho dinero, y me lo voy a gastar! Y entonces, ya terminaste de vender las primeras, que casi pasó, y ahora, ¿se hay que traer más? ¡Ah, chis! ¿Y qué ganamos? Pues nada, dinero para traer más. ¡Guau! Entonces, nos traemos más, pero en octubre del 2019. Ya no era tiempo de que la gente ocupara loncheras, y trajimos muchas. Bueno, pues, este, me decía mi hermana en octubre, oye, ¿y qué hacemos para sacar dinero para diciembre? O sea, trabajamos un chorro, porque ya sabes, guías a mano, pedidos, y checa la cuenta, y a ver si te depositaron. Y envolviendo cosas, ajá. Y haciendo los paquetes, todo lo hacíamos nosotras dos solitas. Entonces, me dice, haz tu salsa, vende tu salsa. Y yo, ¡ay, no! ¡Qué oso! ¡Otra vez! ¡Guau! Me dice, Silvia, vamos a los de mi closet, y esos mercados, y vamos, y tú vendes tu salsa, todo el mundo dice que la quiere. Bueno, pues, empezamos este proyecto pensando vender 500 salsas para tener dinero para Navidad. Hicimos así la cuenta, y que si las vendemos en tanto, le ganamos tanto, cada quien se va a quedar con tanto. ¡Bien padre! O sea, nos alcanza tipo para, ok, este, así empezamos, y esto se convierte en algo monstruoso, ¿verdad? O sea, en un fin de semana se acaban las salsas, queremos más, yo también quiero meterlas a la página. Me hablan de amigas de que, y gente con, seguidores que tienen negocios, yo te la vendo aquí en mi tienda, y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? ¡Qué padre! Entonces, pues, decidimos hacerla de forma más formal, y así empezamos, este, porque nuestras loncheras paradas, y luego, esto, en febrero, pues, marzo, todos a su casa, y no hay escuela. Entonces, las loncheras, ahí estaban, dinero parado. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, la Machavillosa llegó a ser un respiro para nosotros, estuvimos un año, casi, no, sí, pues, con la Machavillosa, y luego, en plena pandemia, este, mi hermano y yo, ¿de qué? Pues, los sazonadores, Silvia, es que, pues, ya sabes, yo cocinaba, y decía, pues, y le pones tanto ajo, y le pones tantita paprika, y le pones tantita pimienta, y le pones tantita, y yo decía, O sea, qué flojera tener 200 botecitos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unos sazonadores con todo. Bueno, sin, sin colorantes, sin huevos, sin conservadores, no sé qué. No, yo no soy ingeniera en alimentos, pero Diosito fue muy bueno conmigo, y la primer fórmula de nuestros sazonadores es hoy un éxito. O sea, hay gente que, que no puede ya cocinarse nuestros sazonadores. Totalmente, o sea, a mí me pasa, y digo, además, la gente ya se está volviendo más consciente de lo que consume, fuera de químicos, y conservadores, y demás, pero, qué padre, Silvia, y se me pone la piel chinita, de que fuiste una de esas personas, y de un porcentaje mínimo, de la población en general, en el mundo, que logró vencer el miedo. O sea, y ve todo lo que pasa a raíz del miedo. Hay una pregunta fabulosa que creo que hacen en, en un, en un libro que, ¿y quién se comió mi queso? Algo así de un ratón. Se los vamos a poner aquí. Pero dice, ¿y qué harías si no tuvieras miedo? Fíjate todo lo que pasó cuando tú lograste poner ese miedo a un lado, y por supuesto que teniste, tuviste a una persona que te impulsó, y que estuvo ahí, y creyó en ti, y que vio una visión también en, en ti, ¿no? Que a lo mejor es donde dices, pues sí, a mí me encanta comunicar, y estoy en la tele, y yo quería ser artista, pero también tenías una visión emprendedora. Yo siempre he dicho que todos, aunque digas que no, todos somos emprendedores. Hace falta una persona como tu hermana a un lado, que sepa identificar nuestro talento para poder hacerlo. Créeme que si tú no tuvieras esa raíz de emprendedora, la gente no te compraría tu producto. Eres emprendedora porque al final lo sabes vender, y eres la imagen de tu producto. Sí, me dice mi hermana, a veces le digo, es que me quiero involucrar más en la administración, es que tú cocinas, y yo necesito que cocines todos los días con tus sazonadores, o sea, yo me encargo de la administración, tú cocina. Y pues sí, yo le ayudo en algunas cosas, pero no es lo mío, o sea, pues finalmente el éxito de los sazonadores, hoy éramos tres, ahora somos diez, pues es precisamente que se usan en el día a día. Claro. Entonces, bueno, pues sí, o sea, me siento muy feliz ahora en esta etapa, y veo un mundo delante de mí que quiero comerme, ¿verdad? Ya me vi, ya mis hijas están más grandes, también pasa que muchas mamás cuando están los niños chiquitos te sientes abrumada y llena de trabajo, porque los hijos son un gran trabajo. Claro. Mis hijas están más grandes, cada vez dependen menos de mí, ahora que regresaron a la escuela, bendito sea Dios, también ya tengo yo más tiempo como para dedicar a mis cosas, y solamente supervisar ciertas cosas, y eso te da mucha libertad, o sea, y el que tus hijos vean que eres una mujer que trabaja, que le echa ganas, yo siempre le digo a mis hijas, la mejor forma, o sea, la libertad se llama trabajo, la libertad se llama de veras, o sea, yo siempre les digo, yo puedo tener mi bolsa y decir, ¿qué quieres? ¿Qué me quiero comprar? ¿Qué quiero hacer? Esto es mi libertad. Claro. Tú puedes estar donde tú quieras estar cuando tú tienes un trabajo que te da la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, y eso es algo yo que quiero que aprendan ellas como mujeres. Y que seguro lo ven. Nunca te quedes en un lugar que no quieres estar porque ocupas, y ese es el ejemplo que les quiero dar con el trabajo. Me encantan, y digo, las tres son bien vivas, bien diferentes, o sea, tienen personalidades súper diferentes, yo las conocí desde chiquitas también, pero qué padre, Silvia, y no solamente es algo que le estás dejando a tus niñas, sino creo que a todos, o sea, yo te veo, y de verdad, o sea, bien dicen, y ayer lo platicábamos, alégrate de los triunfos o de los éxitos de tus amigos, me alegra, o sea, cada que anuncia que saca un producto, cada que anuncia que va a tal tienda nueva a vender, o sea, de verdad lo veo como si fuera mío, y nomás le escribo por DM y le digo, te lo dije, te lo dije, siempre le digo, te lo dije, te lo dije, entonces qué padre, Silvia, qué padre que venciste ese miedo, y pues nada más impulsar a la gente a que salga de esa zona de confort, o sea, ya para ir cerrando como este podcast, impulsarlos a que salgan, a que se atrevan, y a que no dejen de ser ellos, que es lo más importante. Mira, mucho del miedo que tenemos todos es lo que va a decir los demás. Exacto. Y qué me van a decir, y qué van a pensar, entonces siempre van a hablar. Bien o mal, siempre va a haber allá afuera alguien que va a decir bien o mal, y de eso no comemos. Entonces, yo creo que eso no te dé miedo. Entiendo que también da miedo perder tu patrimonio, para invertir en un negocio o en un proyecto, y también otra cosa que siempre les digo es, no te quedes sin lo que te da. O sea, empieza y empieza chiquito si quieres. Poco a poco. Poco a poco, y las cosas van escalando. Y escucha este tipo de podcast, escucha historias de gente que lo ha logrado, para que te llenes de esa fuerza de decir, es que si ella lo logró, yo también puedo. Creo que todos tenemos la posibilidad de brillar en el mundo, pero mucha gente no lo quiere hacer por miedo, por vergüenza, o por vivir en el drama. Hay mucha gente viviendo en el drama, y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer en esta vida. Exactamente, pues miren, tomen como referencia esto. Silvia es un caso de éxito, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, porque creo que es una de las pocas personas que es figura pública, que ha sabido balancear todo, y que es difícil, y que es un trabajo constante, y es un trabajo de todos los días, pero su trabajo como mamá, como amiga, como emprendedora, como hermana, como esposa, yo creo que, amiga, eres mi ejemplo a seguir. O sea, mis respetos, porque está cañón. Yo, siempre que la veo, le digo, sí, yo con uno, y sin bato al lado, batallo, imagínate tú. Es, hay que, hay que, se puede todo, hay que tener claras tus prioridades, mi prioridad siempre va a ser mi familia, siempre, 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 pero siempre se puede hacer todo, o sea, a ver, perdemos mucho tiempo en tonterías, entonces, eso me dice mucha gente, es que haces muchas cosas, todo el tiempo, yo te veo y ya me cansé. Pues es que, yo no vine a este mundo a sentarme en el sillón, me voy a sentar en la noche, ya cuando me vaya a dormir, o cuando un día lo necesite, pero no todos los días. Claro. Entonces, yo vine aquí a producir, a ser feliz, y yo amo hacer cosas, entonces, el día que yo no tengo nada que hacer, me deprimo. No sé si te pasa. Igualito me pasa. Pero bueno, finalmente en mi caso, tres hijas, un marido, una casa, un trabajo, dos trabajos, pues siempre tengo algo que hacer, entonces me pasa poco. Oye, amiga, ya sé, pero bueno, hay que encontrar como ese balance, escuchen más estos podcasts. Platícame de tus redes sociales y dónde podemos encontrar los productos de La Machavillosa. Bueno, es machavillosa.mx, ahí tengo un espacio en donde están todos los distribuidores, tenemos algunos a nivel nacional, ya estamos creciendo, estamos a punto de entrar a uno de los supermercados más importantes y que más cariño le tengo, pero todavía no te puedo decir porque todavía no estamos, pero estamos con algunos productos en Carnes Ramos, que es muy famoso aquí, estamos en Supermode, que fue como nuestro primer supermercado que nos abrió las puertas, y gracias a Liz de Supermode, que apoya a muchísimos emprendedores, de verdad hemos crecido. Pero bueno, yo estoy como Silvia Ganderos M, y pues ahí pueden encontrar un poquito de quiénes somos. Exactamente amiga, pues muchas gracias, tú sabes que te quiero, te admiro, y pues qué padre que sigamos conectando y que la vida nos haga coincidir cada vez más. Igualmente amiga, sigue brillando, sigue haciendo crecer a los emprendedores con esto que haces, y gracias de verdad por toda esa luz, yo ahora siempre me acuerdo de cosas que tú me dices, tú me has enseñado mucho, este nivel de espiritualidad que tienes ahora se nota. Gracias. Y se agradece que lo compartas. Muchas gracias, yo también te quiero mucho, bueno, yo soy Tania Rendón, y nos vemos el siguiente capítulo, bye.